y boom boom estamos grabando episodio 126 del proceso todo bien hermano contento de poder seguir procesando la vida acá chilling como te contaba antes de grabar y tu en la que yo aunque ha sido una semana corta ha sido una semana busy estamos ahí no estamos podiendo hacer lo que se dio lo que iba a ser uno de los temas del poema de hoy no se puede descansar si, si eso que mencionas de que fue una semana corta tiene que ver con eso y tengo mis issues en cuanto a ese tema pero no sé quién va primero quién va después, tú me dices no, se supone que empecé yo porque el poema tomó un número para yo quería literalmente hacer un poema sobre descansar pero pero no hubo eso no llegué a hacer la primera el primer verso no más pero que digo como que no hubo mucho descanso en cuanto a ti no hubo mucho descanso y el poema pues solamente la primera línea hace mención de eso el gesto pues sea por otra tangente quizás se puede decir así pero nunca desviándose mucho del tema que que toqué inicialmente eh no, habiendo dicho eso let's get right to it este poema se llama trato de descansar y dice así trato de descansar pero a la mente le gusta repasar de proyectos que hay que hacer y aquellos que quizás no se podrán hacer y me voy a inspirar en la frustración mental casi existencial donde me veo en el 9 to 5 sin poderle dedicar todo el tiempo necesario a lo que se siente necesario a mi vida y a mis venas porque la cosa no es plena sin el arte que me corre por la sangre y aunque puede ser frustrante prefiero tener arte a una vida más perdida sin nada que la guía punto ese es el poema boom boom me gusta que llevas como que esa racha de pues abriéndote además de hablar sobre ti y eso se escucha como con un tono bien personal además de que tiene esa esencia tuya una de muchas en la que como que motiva y estás con con esta esperanza me me gusta como siempre notar como con cada tema él encuentra ese lado de apoyo eh hasta verdad personal porque es contigo mismo es tú esas conversaciones que tienes contigo mismo y de eso se trata también el escribir en ocasiones como que esa terapia so me encanta que ya no tan solo que llevas varias semanas con con este mismo flow sino notarle y apreciar como con cada tema le da esa vuelta en este caso como que me gusta que y hace sentido también que lo digas a sí mismo mencionaste que los primeros versos fueron como que los que tuvieron que ver con la temática en sí pero once again como que sí esa es la raíz ¿verdad? se nota que esa es la raíz del poema esos primeros versos pero de allí nace algo completamente nuevo y también super hustler como que en este caso fue más o sea dejaste a un lado el hip hop ¿verdad? ese tono y te fuiste aún más como que profundo diría de alguna manera más poético se pudiera decir de alguna otra este que ya me gustó mucho en verdad super bonito de principio a fin como que me enganchaste ya desde el principio y siento que tiene casi un libro ahí como motivational y de hustling como que y con muchas diferentes bases como que raíces como que sí en esto le voy a encontrar esta este mindset como que todo lo lleva a eso y es como ¿verdad? aquí super random me viene a la mente como que el mambo mentality o algo así como que eso de siempre estar puesto y en tu caso pues de crear vemos todos los años que siempre son más metas más más libros más más números más ¿verdad? que números no es la esencia sino vamos a decir más palabras por de otra manera bueno no sé me voy en muchas vertientes siempre como que hablando contigo y siempre es bueno escuchar tu poesía porque aquí ahora mismo estoy como que sobrevolando no sé en pensamiento como que ya saliéndome del tema si me lo permite como que voy a abrirme algo que se me acaba de ocurrir y es eso de qué sé yo para alguna temática en un futuro podemos este como que siempre se cuantifican las cosas por números pero ¿por qué no cuantificarla por palabras? como que quizás darle ese significado de de los números que tienen en cuanto a cantidad muchas aplicaciones pues dárselo quizás a las palabras no sé aquí imaginando random pero ya a ese state me lleva y si quiero volver a lo que estaba mencionando pero súper duro ¿verdad? Gracias man de hecho eso es un tema interesante lo voy a write it down mencionaste dos referencias ahí indirectamente más más mental y también una sugerencia como libro a leer yo me lo leí el año pasado y se lo regaló un estudiante porque es fanático del básquet le saqué fotos lo que me llamó la atención y se lo regaló y nada es una referencia ahí diste la palabra imaginando otra otra es la que hay una mezcla de eso ¿verdad? sí este y ya también acá el proceso procesando ustedes saben ya la serie que hay como que creo que es un poco la función que hay acá como que una mezcla entre lo que fue imaginando y el hustling del fan y esa combinación chévere que salió straight from the from the biblioteca UBRM exacto nada si fuese a decir algo sobre el proceso creativo del poema este en verdad fue simplemente que me senté escribir noté que los primeros dos versos tenían rimas o decidí why not en este caso y fue bien loose no fue nada triste y ya fluyó hasta que llegó a 18 líneas y esa es la que no fue tanto no fue sobrepensado ok pero el 18 fue como que al momento dijiste ok estoy fine con eso o lo habías pensado desde antes no sé estoy fine con eso como que esto se siente como que un buen final del poema como dije inicialmente pensé hacerlo completamente sobre descansar con ese tiempo para dejar que el cuerpo y la mente descanse pero como conmigo no así pues fluyó como fluyó el poema me encanta también eso hay un poquito de background sobre el poema y dos referencias antes de empezar ahorita con las referencias con eso he dicho bueno que usted nos trae hoy duro duro me encanta eso que menciona de que como que pues como que no iba contigo quizás en el momento no era el momento adecuado para escribir sobre eso pero siempre encuentras la manera y era lo que quería decir también ahorita siempre encuentras la manera de con quizás unas bases que no son de tu confort como que formar algo bien bonito que también te define y como que se siente hasta cierto punto que vuelves a tu zona de confort pero bien pensado bien maniobriado aunque tú mencionas que fue un random que surgió pero ya eso y lo digo porque pues en cuanto me pasó me pasó más o menos igual que la semana pasada que te conté que escribí dos para la semana pasada como que el que compartí fue el segundo en este caso me pasó similar y no sé no está raro como que siento que esta va a ser la costumbre de ahora en adelante y no se escucha mal verdad si lo vemos yo que jugué básquet toda mi vida como que como deporte bolígol como que hace sentido el prep antes verdad como que un mini fogeito o whatever si lo sigo cogiendo así está nice porque en ese primer golpe como que votó todo lo personal y a veces como que pues traía acá todo eso o así yo lo siento o lo sentía verdad que traía todo eso para acá y como que me hacía falta pues tenerle ese momento de escribir por mi cuenta ese diario y poder diferenciarlo sobre todo sigo en ese proceso todavía y lo otro que por eso fue que me acordé de eso pero lo otro que mencioné al principio era como que tenía mis issues con el tema pero era porque si me acordé de que íbamos a hablar como que del fin de semana eso fue lo que apunté no apunté tan directo lo del descanso pero pues mandé la mano y igual que en tu caso no sucedió como que en un principio en verdad se me había olvidado lo escribí hoy mismo se me había olvidado cuál era la temática no la tuve en mente durante todo este tiempo pero la apunté y como que ya cuando la la miré me dio risa porque en verdad no tuve fin de semana como que el lunes estuve en la uni aunque fue por cuenta propia o sea como que decisión propia no me quejo tampoco pero sí como que en verdad no hubo fin de semana ni descanso como en tu caso con todo y eso pues lo que dije en un principio fue pues vamos a cogerlo como quiera con esta misma temática de que ya el tema es fin de semana pero pues yo no tuve eso vamos a abordar eso y ahí como que fue que escribí el primer poema que queda como en el de la semana pasada el de la semana pasada misterioso el poema misterioso parte 2 vamos a llamarle que que queda ahí en el espacio en la nebula pero en sí lo que surgió después pues fue bastante chévere creo que es el producto también de esa práctica esa mini foguetito antes y pues surgió un poema diferente quizás a los demás en el sentido de que son cuatro versos pero perdón son cuatro estrofas que cada estrofa es un solo verso por decirlo así pero es una oración bastante larga son cuatro oraciones largas y pues mientras lo desarrollé pues también me puse como que esa técnica just for fun por tratarla y lo he hecho anteriormente creo que hasta te he compartido cosas esa técnica de escribir sin tanto espacio como que sin coma y sin nada tratar de desarrollar una oración bastante larga sin tanta pausa puede ser un reto de mi parte quizás leerlo por eso mismo pero voy a tratar de serle bastante fiel en la medida que se me permita y yeah cada vez que voy a tratar de hacer también los espacios debidos para que más o menos cachen la diferencia en estrofa y eso pero con ese background este poema que se escribe hoy 23 de febrero del 2023 está curioso está curiosa esa fecha este se llama frío se llama frío fin de semana se llama frío fin de semana y dice así frías frías noches sin dormir a las que le cae la fría mañana encima de las demás cargas mientras sigo cargando dispositivos e indispuesto a otros quehaceres que me desconchuflan el vivir hasta nuevo aviso porque para luego es donde único me parece bien desencajando las piezas de mi rompecabezas por enésima vez llega el punto en donde todo se me nubla y lo que más me da miedo es no poder volverte a ver pero otra fría noche vuelve a retroceder entre medio del moho a donde frecuento con mis defectos permanentes todavía por entender congelado por opresión quisiera desaparecer aunque de vez en cuando se escapa uno que otro rayo por mi ventana dándome las señales que necesito para florecer cosas que me llamaron la atención primero antes de decirla el poema entonces está en forma de estrofa digo este de párrafo básicamente cada estrofa parece un párrafito en las notes parece más un párrafo porque el espacio es limitado pero quizás en un word son dos o tres líneas entonces las observaciones que me llamaron la atención claro se siente como documentando hasta cierto punto como fue el weekend y nos viene ajetreado sea estudiando o trabajando o lo que fuera obviamente cargando dispositivos asumo que es la computadora de lado a lado el ipad y el teléfono todo exacto todo el electrónico otra observación es que me gusta que usaste la palabra bien boricua desconchuflado o desconchuflado no creo que fue eso que ahí está en este punto indirectamente aunque ya nosotros lo hacemos con frecuencia pero indirectamente aplicaste lo que hicimos hace como dos o tres semanas como que salen jerga bien boricua y otra observación no volverte a ver creo que fue yo asumo que es sobre tu pareja pero también se deja open para yo esos weekendes donde quizás uno no puede pasar tiempo con la familia porque bueno está tan ajetreado estudiando o trabajando o whatever que pues simplemente no se puede pasar ese tiempo aunque se supone que sea de break esas son como que las observaciones que más me cacharon de uno te pregunto ya que en forma así como que parece un párrafo lo hiciste a tal punto tan corrido de que no tiene coma ni puntuaciones ni cosas así tiene bien pocas yo creo que no tiene y quizás lo pude haber leído un poco más con la tonalidad con la que merecía pero por estar por querer leerlo a la pata a la pata como que siento que fui bastante elocuente a lo que se merecía pero bueno literal no tiene no tiene o sea las tiene indirectas porque mientras lo leía pues trataba de hacerlas bien para que también se entendiera pero no las tiene en el texto y no ya era parte también de eso te pregunto porque uno piensa también que puede ser como que un train of thought digo este un se me olvidó la palabra literaria que se utiliza ah ok pues ahí no sé pero si soltando ahí brainstorming también pero me hace pensar si no tuviese puntuaciones ni nada de eso que eso también se practicaba mucho antes que asumo que era como para eso como para capturar el pensamiento del momento y plasmarlo y hoy día quizás se usa de esa misma manera pero también quizás se utiliza como manera de de cómo ver cómo a veces se presenta la mente de uno en las redes sociales y no que a veces ni nos importa la apuntación en esas cosas ok si me gusta también eso como que o sea es curioso yo sé también el efecto que quizás eso puede ser en el lector que cuando lo lea es como que uy uy esto va como que muy rápido y también le da la debida importancia dentro de la ausencia de esas comas y de todo eso pues uno nota también lo quizás lo necesaria lo necesarias que son pero también mano es un poco eso que tú mencionas de poder captar todas las palabras que se me vienen súper rápido o como que de momento y quizás hasta es como verdad y es un poco el proceso como hice también este poema de usar las mismas conexiones como que no hay comas pero si te das cuenta pues hay mucho pues cuando donde ah como que ah si hay como esas conexiones son las que conectan un pensamiento con otro de momento pienso en la computadora pero pensé en una computadora moosa o déjame pichar la palabra computadora y ponerle el mo y más o menos así fue que se construyó y le da también esa un poco la metáfora como que lo misterioso el poema que quizás pudiera tener muchas interpretaciones pero con todo y eso me encanta también que menciona la observación de que con todo y eso verdad yo pienso que estoy disfrazando las cosas y me encanta que puedan notar una que otra también obviamente y yeah también me encanta escuchar las interpretaciones que le da que me encanta me encanta esta faceta que estoy tomando de maybe disfrazar las cosas y con todo y eso con todo y eso pues mantenerme firme a lo que a lo que me está pasando y eso y que se refleje porque tampoco no es la idea como que no hacer algo que que no que no soy o que pero you know eso no sé si se me queda algo más no este aquí encontré la palabra que quiere decir que me recordó a stream of consciousness ok ese o se y lo que muchas veces como que literalmente poniendo lo que está pensando el personaje en el texto sin a veces si no las puntuaciones y eso pero muchas veces así como que sin puntuación ni eso a eso me recuerda también este se hizo mucho en textos surreales psicodélicos ese tipo apunté 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 aquello como para posiblemente el tema para la semana que viene voy lo de los números con las palabras a ver que quizás significado se le puede dar ese tipo de cosas como que no no tengo todavía una algo bien concreto de lo que de verdad ese pensamiento fue porque fue ahí mismo que lo pensé pero esa comparación sí de ya muchas veces como lo que estabas hablando tú de que perdón no sé quién fue el que estábamos hablando que surgió que este pues contamos las cosas por la cantidad de por ejemplo tus libros y eso pero el significado también que tienen las palabras no sé como te digo un algo no tan concreto fue yo aquí zumbando ideas random como quiera ser son apreciadas y se pueden utilizar de alguna manera o otra mencionaste la musicalidad que pueden tener las palabras quizás algo que podríamos intentar es que tenga rima pero que qué sé yo en una misma línea puede tener más de una rima no sé como hacen muchas veces los raperos yo creo que a veces te deciman Sion o Ion tres veces en una misma línea y después lo hacen en el próximo verso y así para adelante sí 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 nice puede ser que tanto pero se podría intentar es el punto y de alguna manera sí de alguna manera me gusta de alguna manera como que hacer contabilizar eso pero sin número no sé es como que quizás lo complicado como que lo que estoy tratando pues de comparar como que también super random yo acá pensando pero como que los otros días LeBron James hizo algo histórico como que contaron sus o sea como que llevan el conteo de sus canastos pero ya quizás sí puede tener involucrar el número como que sí son tantos canastos que lleva pero acá es como que tantas palabras como que o letras no sé no sé te entiendo entiendo ya yo tengo una idea más o menos de lo que quizás podría ser pero vamos a ver si se puede vamos a ver si se puede es una restricción bastante de lo que tengo en mente es una restricción bastante heavy pero veremos veremos sí sí yo todavía no tengo una idea de que saldría de eso pero estoy curioso vamos a ver vamos a ver este nada básicamente vamos a jugar con números palabras la relación que pueden tener y quizás musicalidad que pueden tener vamos a ver vamos a ver no le tenemos nombre a esto y no tenemos todavía la idea muy clara pero vamos a jugar con ello para ver que nos salen habiendo dicho eso voy a empezar con algunas sugerencias yamani yo ahorita menciono dos mando aumentado imaginando y directamente también por mi parte sugerencias el proyecto louis de kenny beats el productor también sugiero y esto soy yo porque estoy empezando yo fui al revés con paramour de escuchar esos discos desde cuando ellos estaban empezando cuando yo estaba ya terminando la high school creo que fue o empezando la universidad yo no me acuerdo cuando fue que ellos empezaron punto es yo empecé a escucharlo a ellos ahora con sus discos más recientes y ahora estoy como que yendo back a escuchar sus primeros discos su nada sugiero paramour obviamente momentality obviamente imaginando regresando 50.0 FM regresando 101 obviamente recientemente salió el artículo aquel del Rolling Stone con Villano John Mico Reinao Pau Pau y Chezka también sugiero la música de ellas más de las que sé porque no sé mucho de Pau Pau ni de Chezka más Mico Villano y Reinao y sugiero también lo que va a salir en el playlist de Songs para el weekend este weekend chequense eso el playlist siempre está activo para que escuchen algunas sugerencias de mi parte ah y mañana si todo está bien o sea cuando salga esto si todo está bien va a salir añometría la versión de Facebook que sería Facebook si todo está bien todo sale abrazo ¿qué tal tú bro? nice eso me recuerda tuiteando también hay uno de Twitter ¿verdad? tuiteaño nice y tiene quizás algún spoiler que no puedan mencionar pero ¿tiene algo de tuiteando o no? o como que no sé algo alguna conexión funny que lo mencionas no tiene una conexión directa a nada pero eh tomé la decisión de poner los dos libros juntos so si no has comprado tuiteaño tuiteando pues va a tener la oportunidad de comprarte dos por uno cuando salga tuiteaño creo que va a salir este verano si todo sale bien que duro ya, ya, ya que duro ¿sabes de qué? que duro desde aquí indirectamente sacándote la info infiltrándolo sí este pues hermano de mi parte ahorita antes de empezar a grabar me confesé contigo en el sentido de que todavía estoy aquí un poco de luto buscando quizás para compensar eso en el hecho de que no vamos ni como tres cuatro episodios con esto y ya estoy fallando pero pues fue una misma resolución que me hice yo mismo so yeah y me hablo sobre el week's random jazz de la semana acaba el proceso de verdad que se me pasó con tanta cosita pero acá me puse a buscar super random y pensé en el jazz de los Peaky Blinders so vamos a conectarlo con eso verdad como que escuchen los soundtracks de Peaky Blinders o vean Peaky Blinders una de mis series favoritas que tiene que tiene ese flow así bien old school este año no sé qué época creo que 1800 y pico para allá este pero sí tengo otras referencias que también pueden quizás ser un poco fusionadas del jazz vamos a excusarnos de esa manera un poco este Jay Electronica que no sabía mucho sobre él en verdad sobre ese artista vi dos escuché dos me enteré de una y me topé con otra de canciones que ha hecho como inspirada o verdad en base a soundtracks de películas y son una se llama Better Tune with the Infinite featuring la Tonya Givens del 2014 desconozco como que de qué película es que sale el soundtrack y eso eso se los debo también la otra es Act One Eternal Sunshine entre paréntesis Deep Ledge que esa sí creo que esa es la canción el nombre de la película o algo o quizás la pueden quizás encontrar más fácil la referencia de esa este eso en cuanto a compensarme con no haber hecho el jazz pues le traigo esa referencia random que un poco se pueden incluir en esto y la otra referencia perdón recomendación que apunté por acá es Nicomiseria y Bejo una vez más se juntan porque ellos tienen ya si no me equivoco un álbum o algo así pues tiraron un sencillo se llama formas únicas de continuidad en el espacio ya con el título tú sabes ese fue clic de una aplicada y están ahí con la esa receta de ellos era la que hay me gustaron varias de las recomendaciones que he visto también me uno a ella este y eso también ya se habló de todos esos libros que ustedes saben están por ahí por la web y y eso que más que más se nos queda si algo yo creo que no se nos queda más nada este ya la semana que viene venimos con un objeto bastante bastante interesante abstracto también como que me gustaría me gusta también ver qué vamos a traer porque en verdad no es nada concreto no sé todavía ni me lo explico bien ya 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 vamos a ver que nos sale vamos a ver que nos sale nada nos falta ahora lo último Fén Correa Fernando Correa González todas las plataformas Manny Vega Hernán Vega Camacho en Amazon eso es así vamos por ahí a la orden el proceso 126 esto es moción bro un